Ver bien la foto, pero con el tratamiento de Reflex, o sea, el agricultor hizo otras aplicaciones después del tratamiento de Reflex, pero aquí se puede observar en esta fotografía que el tratamiento con Reflex, donde se aplicó Reflex, donde fue el único diferencial del tratamiento del agricultor, el campo terminó mucho más verde que el testigo comercial que hacía el agricultor. Vamos a ver ahora resultados de ensayos para risotonia. También aquí se tuvo un testigo absoluto, se probó Reflex a medio litro y se probó un tratamiento de epoxiconazol más cresoximetil a 800 mililitros por hectárea. Miren para el porcentaje de incidencia cómo terminó el testigo, con 86% de incidencia, Reflex 10% y el tratamiento del agricultor de cresoximetil más epoxiconazol a un 17.88. Para el porcentaje de la vaina afectada, 28% para el testigo, 5% para Reflex y un 11% para el tratamiento de epoxiconazol más cresoximetil. En cuanto al porcentaje de eficacia de control, tenemos que hay un porcentaje de 80% para Reflex y de 61% para el tratamiento del agricultor. Este es un ensayo que se hizo también en el área, en la zona de la selva, el ensayo anterior se hizo en la zona de Lambayeque, este en la selva. Terminamos, miren, con un porcentaje de incidencia de 22%, aquí se probó Reflex y uníficeconazol más proticonazol, fue el tratamiento comparado y Reflex terminó con 13% y 22% el testigo comercial. Para el grado de severidad, Reflex terminó con 0.78 y 1.44 el tratamiento del agricultor. Miren aquí cómo terminó el testigo comercial y cómo terminó el tratamiento con Reflex, mucho menos dañado que el testigo del agricultor. Ahora, Reflex ha sido estudiado por la Universidad de Nottingham, en donde se ha encontrado que aplicando isopirazán en ausencia de enfermedad, nosotros vamos a tener un mejor biomasa y mejor rendimiento en cuanto a las gramíneas. El arroz es una gramínea, en base a esta investigación nosotros hicimos unos ensayos, donde probamos un testigo comercial y probamos Reflex. Miren el tratamiento de cómo estaban las macoyas del testigo comercial y Reflex, antes de la aplicación, esto fue 15 días después de la aplicación, y cómo terminaron, miren, con mejor conformación de macoyas. Entonces, un poco para resumir lo que es Reflex, es un nuevo mecanismo de acción, nos sirve para un programa de rotación, la molécula es muy lipofílica, nos va a dar mayor días de control cuando la aplicamos inicialmente con inicios de enfermedad. Debido a sus características psicoquímicas, esta molécula se adhiere muy bien, no va a ser lavado por las lluvias, tenemos un buen aspecto de control, ya que controlamos aerocládeos, risotonia, gaumenomisis y pericularia. No hay un producto en Perú que controle estas enfermedades, que tenga todo este target en un solo producto. No hay presencia de hongos asintomáticos, ya que el activo bloquea la presencia de hongos asintomáticos, y vamos a tener mayor efectividad de control. Ahora vamos a ver Amistad Energy, que es otro de los productos que tenemos ya. Juan, Juan Julio, buenas tardes a todos los invitados del día de hoy. Dos mensajes muy rápidos antes de continuar con Amistad Energy. El primero es que tenemos en nuestras manos, como decía la charla, nuevas tecnologías, tecnologías innovadoras para el cultivo del arroz. Uno Reflect, que es un producto nuevo en el mercado, con un ingrediente activo nuevo, con un diferente modo de acción y mecanismo de acción, que nos lleva a tener una versatilidad del mismo producto. Y Amistad Energy, con unas mezclas...